Una agüita de coco a esta hora cae súper bien, además es un suero natural. Y más con este bochorno que está muy fuerte y vamos a tener temperaturas, incluso sensación térmica de 40. Hace unos tres días que entró el frente frío número 49 y parece que enfrió poquito y después despuntó otra vez el calor. Y es de los últimos, ¿no? Creo que dos más y se acabó. Pues eso dice la ciencia. 51 ya no, pero además ya los calores están muy fuertes, los cientos están complementados con este calor. Pues se está originando los incendios forestales que ya están fuertes también. Y bueno, pues hay de aquí para adelante. Oye, y qué bueno que viniste. Fíjate que ya nos hacía falta platicar y todos los días siempre salen temas interesantes, ¿no? Que si lo de la Guardia Nacional lo echó para atrás la Suprema Corte de Justicia, que si Andrés Manuel López Obrador parece que le están cerrando la pinza poco a poco porque le están cayendo varios temas fuertes. Obviamente el chisme a nivel nacional es de que le puede, puede ser el primer presidente encarcelado, paradójicamente, ¿no? Sí, bueno, pues es que siempre ha habido ese riesgo, ¿no?, con nuestros presidentes, pero el tema de ayer de la Suprema Corte de Justicia era previsorio porque finalmente cuando se crea la Guardia Nacional se crea específicamente y la normativa de que iba a ser para la Secretaría, la Custodia de Justicia de la Secretaría de la Seguridad Pública porque, ¿te acuerdas que en esa época él decía que no a la militarización? Bueno, después quiere componer, pero ya la creación de la Guardia Nacional está muy específica y que no podía pasar a lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional ni Marina, ¿no? Entonces, creo que ahí él pensó que la presidenta de la Suprema Corte iba a ser a modo y se está dando cuenta que no. No, pero es que te digo, es una bola de nieve que va creciéndole. Pero ha ganado muchas otras. El INE, por ejemplo, ya la tiene, ¿no? Bueno, pero aún así, porque, o sea, al final de cuentas... No, Pemex ya lo acabó. Al final de cuentas, quien preside el INE, aunque sea opositor o sea a favor, no puede tampoco manipular las leyes y todavía está en... En teoría, pero este presidente te manipula todo, ¿no?, finalmente. Pero es lo que habría que ver cuáles, hasta dónde están sus alcances. Claro. Oye, fíjate que le han estado mandando mensajitos a Mario Villanueva a Madrid, que es el tema principal de nuestro programa del día de hoy. Mario Villanueva siempre ha incomodado. Yo he sido incluso uno de sus críticos, por decirlo de alguna manera. Siempre ha incomodado. Es un político que causó desde muchos años atrás, causó mucho resquemor a los equipos, a los grupos políticos, pues obviamente que parecían que eran antagónicos de él. Porque ya ahorita ya no se sabe quién es quién. Ya está entremezclado todo. Ya no hay joaquinistas, jenicistas, villanuevistas, felixistas. O sea, todos están entrelazados. Hay una mezcolanza impresionante. Pero sí hay un sistema, hay un régimen, que es obviamente el que controla, el que está en el poder, en donde también existe esa mezcolanza, no solamente de personas por afinidades de grupos políticos, sino también por partidos políticos. Y Mario ha tenido esa peculiaridad que incomoda, que genera no solo envidia, sino coraje, resquemor. Algunos a los que afectó, que han de haber sido muchos, seguramente lo tienen en la mira. Otros que se sienten quizás afectados ahora también. Y pues bueno, ya le han mandado varios mensajitos y él los recibe. Y no sé qué piensa. Lo que sí sé es que en su momento, cuando le hemos preguntado si no tiene miedo de volver a ser encarcelado, él ha dicho que no, que no le da miedo. Que a final de cuentas él, pues, ya estuvo en la cárcel 21 años, 20, 21 años. Ahorita goza de un, no sé cómo se le llama, pero es una especie de arraigo domiciliario. Provisión domiciliaria. Así es. Que no se la concedió Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero fue un conducto. Esa fue una orden por una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Yo me imagino que algo bien hizo Mario con Andrés Manuel López Obrador, porque además es un paquete a nivel nacional de varias personas. Algunas han sido liberadas completamente y otras han, pues, obviamente, sido beneficiadas. Digo, beneficiadas, por decirlo de alguna manera, porque la ley establece algunos parámetros en donde te da la oportunidad de que tú continúes tu sentencia desde tu casa. Bien sea porque estás enfermo, bien sea porque pasas de los 70 años, en fin. Y, bueno, lo único que se hizo fue hacer valer la ley, lo que antes, obviamente, no se hacía. Mario, pues, está entre el infierno y el cielo, está en la gloria, por decirlo de alguna manera. Sí, digo, porque... En el paraíso. Finalmente es un preso. O sea, está preso. No fue liberado. Aunque la jaula sea de oro, estás encerrado, él no puede salir. No, finalmente no puede salir. Tiene muchas libertades y la seguridad que te implica vivir en tu casa y no vivir en un centro de esos penitenciarios de la Ciudad de México que tu vida está en riesgo y tienes que pagarle... Bueno, donde vivió muchos años. Y tienes que pagarle medio mundo, ¿no? Este... Porque finalmente tu vida, eso implica. Pagarle medio mundo para que sigas. Yo te puedo asegurar que él hubiera preferido seguir mejor en Estados Unidos porque allá el trato es mucho mejor de lo que le dan acá. Pero estar en casa ya es una ganancia para él. Ahora, ¿por qué tiene problemas, Mario? Porque Mario Villanueva es de los pocos políticos que existen en Quintana Ronda. O sea, todos simulan hacer política. Pero Mario es tan... Valga en el mejor sentido de la palabra es un animal político. Él no puede vivir sin hacer política. Pero hacer política, hacer tejido político, no grilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mario ha sido incómodo a todos desde que llegó acá. O sea, a Carlos Joaquín le fue muy incómodo. Carlos Joaquín pidió para que lo regresaran a la cárcel. No sé si sepas esa, pero pidió porque él era muy incómodo. No sé si pidió. Lo que sí sé es que él aceptó que estuviera en Chetumal cuando primero lo... Pero después, cuando comenzó esta parte de que ahora veo le critican de que es influencer... Eso fue ya al final de su sexenio de carlos. Pero sí le afectó y ahí sí pidió que por lo menos le pusieran un cascabel al gato porque le estaba ocasionando problemas. O sea, pero cuando hay un vacío en algún lugar, ese vacío se tiene que llenar. Y no hay, en este momento, alguien que llene ese vacío político más que Mario Villanueva. Sí. O sea, y estamos hablando de figuras trascendentales a nivel nacional porque es un exgobernador. Entonces, o sea, no es, no es por tuito que en la casa de Mario, recluido, lleguen periodistas, lleguen exgobernadores, lleguen funcionarios activos y no activos. O sea, eso no va a suceder en la casa de cualquier político. No, claro. Ni cualquier secretario de Estado. Eso no sucede. Claro. Y cómo sí sucede en la casa de él. Y aún firmando el libro de visitas. Sí, no, claro, porque tienes que firmar el libro de visitas y poner todos tus antecedentes, tus, bueno, mejor dicho, tus generales y eso pues queda ahí registrado. Y la gente va. Y la gente va. Y genera lo que no saben los políticos de ahora y sobre todo cuando manejan los medios. O sea, no generan opinión pública. Eso es muy importante. Y sabes que tiene Mario que tiene mucha información. Yo me he dado cuenta ahora con las mesas políticas que hemos hecho. Él se documenta perfectamente bien para poder opinar, para poder hablar. No es un político que hable improvisado. Al ahí se va ni que hable improvisadamente. O sea, está bien documentado. Olvídate el antecedente histórico que seguramente por su lucidez actual todavía pueda recordar. No, él le investiga y habla y hace sus operaciones para que le manden documentos y todo y esté al tanto. Pero con las fuentes oficiales. Con fuentes oficiales, por supuesto. Tal vez eso es lo que le esté incomodando a un pequeñito sector, pero es un muy pequeñito sector de una facción del sistema actual. Y por eso, pues por medio de un testaferro mandan mensajes para querer intimidar. ¿No tú crees que Mario se va a intimidar a estas alturas? No. O sea... ¿Qué le puede pasar? Él está... Él es un preso. Hay que recordarlo. A pesar de que esté en su casa, no es un hombre libre. Y ayer leía que el presidente decía libertad condicional por supuesto que no tiene ninguna libertad condicional. La libertad condicional te permite salir. Así es. ¿Sí? Con una condición que no es el caso. Él no puede salir de su casa. No. Él es, como lo quieras llamar, arraigo domiciliario, prisión domiciliaria. Él está preso. ¿No? Sí. Entonces, en esas condiciones se está generando opinión pública. ¿Qué es lo que la gente... Pero Mario... Lo político le tiene el miedo. Mario siempre ha generado opinión pública. Acuérdate que desde la cárcel mandaba cartas, cartas públicas. Sí, pero no era tan libre como ahora. No, 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 por supuesto, pero a lo que me refiero es que... Estaba más limitado. Él nunca... Una vez al mes, una vez cada tres meses, o sea, dependiendo. Pero él nunca ha coartado su libertad de expresión. ¿No? Nunca. No, pero no es tan activa como ahora. Bueno, por supuesto, las circunstancias cambiaron, son mejores para él, son mejores para su libertad de expresión. Y yo no sé... Tiene mayores garantías. ¿Hasta qué punto él... Porque yo no... Yo he escuchado de otros presos domiciliarios o arraigo domiciliario que no son tan activos mediáticamente como Mario. No sé si la norma, si la ley, la norma le permite a él hacer lo que hace o le hace enojo a la hormiga. hasta donde yo sé, por ejemplo, si tú estás preso en una cárcel, tienes derecho a dar entrevistas al aire, o sea, es decir, en vivo o grabadas. Tienes derecho, dependiendo las condiciones de la cárcel también. Pero sí tienes ese derecho, ese derecho es constitucional, la libertad de expresión. Pero no de manera, digamos, permanente. Una vez cada seis meses. No, no, no. Porque tampoco eran... De acuerdo a lo que yo sé, es que no se trata de permanencia, sino se trata de periodicidad. La periodicidad la rigen dos partes, por lo menos dentro de una cárcel. Uno, pues obviamente el director de la cárcel. Eso es indiscutible, ¿no? Y dos, el preso también tiene que aceptarlo. Porque si el preso no lo acepta, aunque el director de la cárcel esté de acuerdo, no, no le dan el... O sea, no se da la entrevista. Ahora, ¿qué sucede cuando tú sales de la cárcel a una prisión domiciliaria? Obviamente todo cambia. Tienes mayores beneficios, mayores privilegios. ¿Por qué? Porque tu... tu modus vivendus es distinto. En la cárcel se tienen que regir normas demasiado estrictas que no permiten, por ejemplo, eso, que haya la periodicidad en su expresión libre y pública. En cambio, en un arraigo domiciliario, te ponen condiciones muy, así, pero muy, muy, muy claras, ¿no? ¿Quiénes te pueden visitar? ¿Cuántos te pueden visitar? ¿A qué horario te pueden visitar? ¿En qué perímetro puedes moverte? Etcétera, etcétera. Y si un juez dice, ¿sabes qué? Tú no puedes tocar un teléfono, pues no lo tocas. Pero si un juez no dice eso, pues tú puedes, tienes derecho a hablar por teléfono. Si tú quieres 24 horas, puedes ser un Big Brother en tu casa. Aquí habría que ver bien la normativa de lo que es una prisión domiciliaria y hasta dónde le permiten ciertas cosas. Porque yo te puedo decir, yo no he escuchado hasta ahorita, bueno, el único caso que yo conozco es Mario Villanueva, que tenga un programa. Ah, no, pues claro que no, porque Mario... ¿Tú crees que otros no quieran? No, no, yo creo que otros no quieren exactamente. O no quisieron, por ejemplo, en el caso de Elvester Gordillo, ella lo pudo haber hecho. Pero además, tengo entendido que ella, no sé si se casó cuando seguía en su prisión domiciliaria, pero ella tenía muchas libertades. Si no las mismas mejores que las de Mario Villanueva, lo único que no hizo es usar la opinión pública. Tal vez sea un riesgo para muchos como nosotros que pensamos que... Y un riesgo para él. No, no, no. Él asume también los riesgos calculados. me refería, obviamente para él, me refiero que para nosotros concebir que es un riesgo para él, el hecho de que él sea una persona de opinión pública, tal vez podemos nosotros considerar lo que es un riesgo para él. Pero, sin embargo, yo viendo desde una perspectiva abstracta, yo creo que Mario Villanueva ha hecho lo correcto. Se ha convertido en un líder de opinión, tal vez mejor que muchos periodistas, que incluso este que le mandó el mensaje, que también ha de tener su cola, que le pise. Se ha convertido en un líder de opinión, se ha convertido de una persona que le opera, le opera a Andrés Manuel López Obrador, le opera a Mara Lezama, le opera a algunos alcaldes en el centro sur y norte de Quintana Roo, y y está en activo. O sea, es que Mario es un es un político nato. ¿En qué le puede perjudicar? Bueno, en nada, en nada, porque a ver, las mismas leyes que le dieron el arraigo domiciliario, no se las pueden quitar tan fácilmente. ¿Por qué? Ok, un juez, por ejemplo, en septiembre del año pasado, ¿te acuerdas que él denunció que un juez le había dicho que tenía que regresar a la prisión porque él ya estaba sano? Hay diagnósticos, y tú lo has visto igual que yo, hay diagnósticos muy claros, muy evidentes, él no puede, por ejemplo, gozar del aire acondicionado que nosotros gozamos. Él tan solo estando en el exterior con un pequeño, ¿cómo se le dice cuando empieza a enfriar un poco? Con un poco de humedad se tiene que poner una chamarra, un saco, o sea, él no puede gozar de la sana salud que a lo mejor lo parece porque lo quiere parecer, pero que no la tiene, esa es la realidad. Pero que sí hay limitaciones, por ejemplo. Y está comprobado clínicamente, entonces, su arraigo domiciliario tiene una, tiene dos, hasta donde tengo, te digo, dos vertientes. Una, la ley te permite después de los 70 años poder seguir tu sentencia en tu casa, y más si has cumplido tantos años de pena. Y dos, si la salud en la que te encuentras a la tercera edad en la que ya también estás es complicada, también te da ese beneficio la ley. No hay condicionantes. No el presidente, no un juez, no un magistrado, es la ley. Hay condicionantes, sin embargo, si... Y Mario tiene sus abogados para defender eso. Si tú lo quieres ver jurídicamente y lo que es correcto, a Mario no lo han respetado, él ya no tendría que estar detenido, ¿no? Por las condicionantes que tú dices. Pero hay algo por ahí que... Pero bueno, es más fácil, considero, que le puedan negar la libertad. Más fácil a que puedan Porque muchos en sus condiciones que no son tan importantes en la política están libres. Yo lo sabes, hay muchos. Yo he escuchado expresiones, por ejemplo, sobre Mario, de que no, Mario ya está acabado. No. De que Mario no... ¿Quién sigue a Mario? Dos, tres gentes. O sea, ese tipo de expresiones he escuchado. Pero te voy a decir una cosa, a lo largo del tiempo que llevo, que no es mucho quizá, de enero a la fecha, aquí en el sur, centro y sur, porque he estado en José María Morelos, en Felipe Carrillo Puerto, en Bacalar y en Chetumal, a lo largo de este tiempo que llevo acá, me he dado cuenta del posicionamiento que realmente tiene Mario. No lo he perdido. O sea, un grito de guerra es un grito de guerra. y lo puede dar. No lo perdido. Entonces, si esta facción del sistema cree que le va a hacer un favor a quien gobierne en el sistema, tratando de asustar a quien no le tiene miedo al petate del muerto, lo único que está haciendo es complicar el escenario. Mario ya no le tiene... Con todo lo que ha pasado, Mario no le tiene miedo a nada. O sea, y el asunto de Mario es que es un... Vuelvo a decir, un político, un líder que genera opinión pública y sí, o sea, está limitado porque apenas Mario se pasa tantito y le aprietan las tuercas. Claro, pero es un apretar de tuercas nada más. Sí, sí, no sé hasta dónde pueda ser más severo este apretar de tuercas. Lo cierto es que muchos se han incomodado, muchos se han incomodado. El hecho es que él hoy goza del aprecio de casi la mayoría de los periodistas y esto le permite a él no solo estar vigente y hacer periodismo con todo el rigor, sino que además meter agenda. Claro. Él tiene agenda. Sí, claro. Él no es como estos políticos de ahora que no tienen agenda, no. Sí. Él tiene una agenda, ¿sabes qué pasa? Hasta donde yo sé, hay esta facción de personas que no solo le tienen miedo o les incomoda a Mario Villanueva, sino sus aliados también. Eso también creo que es un factor por el cual le mandan mensajes. ¿Por qué les incomoda? Pues porque ven que Mario está impulsando, está haciendo cosas y que creen que eso les afecta a sus intereses y tal vez sí. Sí. Tal vez sí, porque mira, yo creo que en un gobierno debe de haber de todo, por supuesto. O sea, por ejemplo, Lor Molecula para Andrés Manuel López Obrador pues cumple su función. Sí, tenemos nuestro Lor Molecula también aquí en Quintana Roo que este... ¿Cumple una función? ¿Hasta dónde? Que se parece mucho, por cierto. Porque yo no, yo no, yo no, yo no veo a Lor Molecula más allá de lo mediático como un personaje. Pero genera... Cumple su función. Ok, pero genera opinión pública. Como lo veas. Genera opinión pública. Claro. No, no genera opinión pública. No, 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 sí genera opinión pública porque hace que se convierta en un ente de crítica del propio medio, de los propios medios. Es que es un personaje, es un personaje y lo ponen a hacer preguntas, pero eso no genera. No, no, sus preguntas quizás no porque vienen de alguien que no sabe que es del sistema. Pero dentro del gremio y la clase política, Lor Molecula se convirtió en, incluso si tú lo quieres ver, en una envidia. En una cortina de humo. En una envidia porque son personajes actores, son actores. Así es. Pero el tener un rasgo como lo tiene Mario, eso, eso sí incomoda a muchos. O sea, el ser un líder de opinión, o sea, Mario no ha perdido su presencia y tú lo acabas de señalar, no ha perdido la presencia en Quintana Roo. Lo ves más en la zona centro-sur, pero en el norte sigue habiendo. Sí. Sí, obviamente, digo, hay otros líderes más, hay otras personas con influencia. Decía, así como Mario Villanueva, en el norte hay personajes que son también muy, muy, con arraigo, con influencia. Decía Félix González Canto, por ejemplo, he escuchado que me digan a mí sobre él, de que, pues, él ya, ya que, ya no tiene influencia. y, pues, claro, por supuesto que tiene influencia, ¿no? Y un personaje que casi no se ve, que casi no se nota, es, es, Joaquín Hendricks Díaz. Joaquín Hendricks Díaz es de los gobernadores con mayor influencia y poder en Quintana Roo. Y no se ve. No, no, porque él sí está, él sí entra a los, por ejemplo, a la operaría, sí, sí, él se pone a operar. O sea, y ya te cuenta cómo... Y lo que también hace Félix. Lo minimizan. Félix opera. Lo minimizan, hablan mal de él, dicen cosas, digo, a veces hasta yo le entro al aro, ¿no? En el sentido de que también soy su crítico, pero, pero el ser crítico de una persona no significa que tengas que tomarlo personal, número uno. Y no significa que le desconoces sus habilidades, sus cualidades, su liderazgo. Exactamente. O sea, cometen errores como todo ser humano, ¿no? Pero están. O sea, ahorita nadie ve y tú le preguntas a Félix Lloyd ¿qué estás haciendo? No, yo no estoy haciendo nada, estoy aquí quitecito. Ajá, por supuesto que no, o sea, ellos están operando en todo, pero saben que el momento que están llevando es callado y mirar y operar de manera sigilosa, ¿no? Así es, así es. Y en el caso de Mario, Mario no, porque es una condición distinta a la de Mario. Mario es un animal político. Claro. Y de estos que ya no se van a repetir, yo esto hago una analogía con el cine, de la época de oro del cine mexicano, se están muriendo los actores principales, fuera de ellos, ¿va a haber otros importantes como ellos? No. Claro. Ya no hay. Ya no lo hay. Entonces, minimizar a los líderes políticos como decía Joaquín Gendres, Félix González Canto, Carlos Joaquín González, Miguel Borja, Martín, y el propio Roberto Borja. O sea, el propio Roberto Borja, todos. O si, o si lo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Roberto Borja lo tienen en prisión domiciliaria? ¿Varía lo mismo? Yo creo que sí. Claro. Yo, porque además Mario es el ejemplo, ¿no? Digo, a lo mejor Hendrix, Félix, Carlos, no tienen la necesidad o no, o no es su estrategia, pero pues, son distintas personalidades, ¿no? O sea, tienen sus cualidades, uno es de una forma, otro es de otra, pero genera. Sí. Y en el tema, de Mario es un generador de opinión pública, que no lo es en este momento, por ejemplo, Hendrix no es generador de opinión pública, opera. Pero es operador. Félix. También. Opera, pero él genera opinión pública. Y eso es lo que genera el movimiento, y eso es lo que a muchos sectores no les gusta. Por eso yo decía que la peor política es la de enviar mensajes y generar conflicto, porque hoy por hoy los conflictos le revientan a la gobernadora Mara Lezama, y ella no necesita de conflictos. Mira, ella está con mucho esfuerzo tratando de que la imagen institucional, su investidura, cobre fuerza, y lo hace con todas las estrategias del mundo, es decir, utiliza mucho la mercadotecnia, por ejemplo, para que puedan generar esa confianza, esa credibilidad, esa empatía con la ciudadanía, y que venga un grupito, nada más porque piensa que va a perder, no sé, convenios de publicidad, contratos de obras públicas, no sé, eso que es su negocio de ellos y que les da mucho miedo perderlo, y que con eso generan un conflicto entre Mara y Mario, eso yo creo que es un error de estrategia, obviamente a veces muchos colaboradores dicen, no vale madres, yo no soy el que se va a pelear, la que se va a pelear es la gobernadora y ella sabrá cómo le hace, y son, pero tú crees que la gobernadora le besan la mano y le besan las piernas, tú sabes que la gobernadora haciendo como esto, ¿crees que se va a aventar un pleito con Mario? No, porque mira, la gobernadora tiene un reto muy importante, en el ejercicio del poder, Ángel, tú lo sabes, porque tienes muchísimo más años que yo en el periodismo, en el ejercicio del poder, todo se equivoca, y un gobernante cuando te habla al oído alguien muy cercano a ti que te ha demostrado muchas veces que te es fiel, que te es útil, pero que te quiere usar también, que te quiere usar también porque todos tienen su mente perversa, entonces, no sabes, tú confías simplemente, y eso, eso es, yo creo, yo creo que la gobernadora tiene su agenda muy trazada, muy bien definida, y tiene un gran reto, y eso la gente no lo ve, el gran reto es que el destino no se le caiga como se cayó Acapulco, ese es el reto de ella, por eso el tema de ayer, el tema de lo que se aprobó ayer, que es el segundo tema que tenemos para hoy, por eso es la importancia de eso, hoy por ejemplo Cancún, a la fecha de hoy 19, ya rebasó casi los 50 asesinatos, delitos de alto impacto, ese es el reto, conservar el destino que sigue siendo importante porque se cae este destino, es uno de los principales generadores de divisas en el país, y se cayó todo, se cayó todo, o sea, ¿qué vas a esperar, por ejemplo, a que suceda lo de Acapulco? No, no, y ese es el reto, por eso la gobernadora debe de seguir con su agenda, que son temas muy importantes, que es el Tren Maya, que es el aeropuerto de Tudul, y todo lo que ella está generando a nivel estatal, y lejos de comprar algunos conflictos, no, entonces, pero eso sí tiene que mejorar mucho, mucho sus relaciones públicas, no de ella, de su equipo, de su equipo, porque no está funcionando, yo entiendo, entiendo que vienen cambios, creo que los cambios, porque ya no entendieron, me queda claro que cuántos meses ya vamos, 6, 7 meses, ya 7, vamos a cumplir 25 años, ya no lo entendieron, ya vienen los cambios, yo sé que vienen cambios muy importantes, en muchas secretarías que no han funcionado. Yo creo, fíjate que coincido contigo, sería, sería lo mejor que pueda hacer, daría un giro extraordinario, y además un mensaje de, estoy pendiente de mi gobierno, y estoy cumpliendo lo que dije en un principio, el que no funcione lo cambio, y lejos de la amistad, tiene que haber la funcionalidad, porque finalmente ella es la que está dando la cara, porque es la titular del poder ejecutivo. Y yo creo que aquí debe de haber por parte del gobernador un acercamiento más, 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 más face to face con el gremio. Yo creo que se debe de apoyar del gremio periodístico, porque es el que le va a generar opinión pública, pero con los periodistas, ¿no? Con periodistas. Y es lo que veo, no, ella todavía no ha hecho eso, ¿no? Acercarse, ella es periodista, ella sabe el valor que tenemos, ¿no? Mira, te decía hace un momento, desafortunadamente, ella tiene que regirse también por los consejos y la asesoría de su gente, la gente a la que ella confía. Que ella da caso, pero que también mire para otro lado. No, Ángel, no, pero es que, a ver, cuando tú eres gobernante, digo, yo nunca he sido gobernante, pero lo he analizado, cuando tú eres gobernante, lo primero a lo que te sujetas es a lo que diga, lo que se llama en campaña, tu cuarto de guerra, ¿no? O sea, tu núcleo o tu grupo de asesores, como le quieras ver, o como le quieras llamar, te tienes que sujetar a ellos para que pueda tener éxito tu campaña, y en este caso, el gobierno. Si ellos le dicen, no, mira, a ver, hay una nómina muy grande de periodistas y tenemos que rasurar a la mayoría o tenemos que pagar justa dimensión, pues, ni modo. Sí, pero hacen una estrategia que no la hace ella, que ella solamente dice, no hay otra opción, no, pues, ok, adelante, y en esa estrategia pagan justos por pecadores, ¿sí? Y en esa estrategia lastiman y todo porque a veces la gente a la que se la encargan no tiene las formas. Sí. Y entonces, en lugar de decirte, ¿sabes qué? No hay, sino que agarran y te maltratan, que eso es lo peor. tú y yo hemos estado, tú y yo hemos estado en cuartos de guerra, ¿no? Y hemos visto, hemos visto, por ejemplo, que cuando la gente, tú le haces caso, la gente, el asesor te asesora, le haces caso y las cosas no salen mal, salen mal, ¿no? Y si eso se repite, se repite, cambias de asesor. Ah, bueno, pero lleva seis meses, va por siete meses, o sea, yo creo que todavía... Pero ya tú ya puedes ver, más o menos, hacia dónde va el asunto. Es complicado para un gobernador, en este caso gobernadora, es complicado aprender rápido. Sí. Muy complicado. Pero además, te voy a decir por qué... Y creo que ella no había trabajado tanto como está trabajando ahora. Pero ¿sabes por qué es complicado? Y sobre todo en estos tiempos, porque nunca como antes tenemos un presidente que se ha atacado, que se ha dedicado a atacar y a denostrar el trabajo periodístico. O sea, si no estás con él, eres un enemigo. Mira, no, no, pero es que además, eso está bien. Yo no lo veo mal, te voy a explicar por qué. A lo mejor dirás, ay, qué pendeja está diciendo yo, pero te voy a explicar por qué. Pero te voy a explicar por qué. El sistema político de antes, de antes de la 4T, mantenía a una prensa que aparentemente pues tenía muchos privilegios. Como la tiene ahora. Pero es que ha cambiado la circunstancia. Esa prensa, que aparentemente tenía muchos privilegios y que le era leal al gobernante en turno, realmente simulaba. ¿Y qué pasaba? Que muerto el rey, viva el rey. Yo creo, y por eso dije que es correcto, pero no me refería a que está bien lo que está haciendo. Me refería a que es correcta la estrategia que aplica Andrés Manuel, porque yo considero que lo que él piensa hacer es incondicionales. Entonces dijo, a ver, tú, Ricardo Rocha, por ejemplo, que nos llevábamos de maravilla, jugaban nuestros hijos juntos y cuando yo era opositor al sistema, pues casi, casi comíamos en el mismo plato. Pero, ahora que estoy en el gobierno, tú me quieres someter como los de antes sometían al sistema. Entonces no, no estoy de acuerdo. Y te acuerdas la presentación que hubo en la mañanera de Ricardo Rocha. ¿Y qué pasa? Que le dijeron, sí, sí te vamos a echar la mano, pero le quisieron dar mucho menos de lo que siempre se le estaba acostumbrado y dijo no. No hay negociación y no la hubo. Te pongo una contraparte, Isabel Arbide. Isabel Arbide dijo, a ver, a mí siempre me daban esto. Jesús le dijo, pues que sí se lo queríamos dar, pero no todo, sino rasurado. No, pues yo, yo, yo cómo voy a bajar y que no sé qué tanto y y sus ínfulas y este y entonces hubo, dijo, pero a ver, ok, no me den esto, pero denme en el consulado en Turquía. Y negoció, o sea, aquí yo, yo creo que, espérame, además para terminar, por favor, yo creo que el punto medular de una negociación del sistema con la prensa, o sea, lo que llaman coloquialmente el cuarto poder con el, no sé si sea el primero o el tercero, el punto medular es la capacidad de negociación y la ya no presión de ambas partes como existía, porque así como como Andrés Manuel dices que que ha sometido o ha o ha criticado y ha juzgado públicamente, antes el político era víctima de eso y no había manera de que le replicara, ¿por qué? porque tenía una una voraz y arremetida de la prensa contra él. Andrés Manuel cambió esa perspectiva, cambió esa dinámica. Yo no lo veo igual. Y lo que hizo fue este, pues, poner sus reglas. Yo lo veo distinto, mira, siempre los medios de comunicación van a estar ligados al poder de una o de otra forma. Por supuesto. Y no, y si abusa o no abusa depende de quien lo esté financiando, ¿no? Yo creo que a ningún presidente o a ninguna autoridad le conviene pelearse con el gremio periodístico, denostar. Por eso, pero no se pelean con todo el gremio. Nunca, nunca nací, nunca desde la silla presidencial se había, y esto no es, además, esto no es lo ideal. Pero Andrés Manuel no está peleado con todo el gremio. No, no, pero la mayoría, o sea, no puedes denostar. No, se peleó con esos, con esos vivos Sí. que no tuvieron la capacidad de negociar porque lo querían someter como someterían a otros presidentes. Pero en ese, con esos vivos, en ese tenor se lleva al gremio completo. O sea, solamente el que está salvo es su círculo, su círculo. Siempre ha habido círculos y facciones. Pero tú dices, por ejemplo, hoy entraste con el tema de que el presidente podría ser uno de los que fuera detenido, ¿no? Ah, sí. Bueno, entonces. Por como veo la perspectiva, Pero eso se da porque hay una prensa que le está mostrando la verdadera imagen del presidente porque una es la que él simula ser y otra es la verdadera imagen que hay de él. Por eso dije. De los chicos metidos hasta el full, ¿no? En cuestiones no tan claras. Por eso dije que hace lo correcto pero no es lo recomendado, no es lo bueno porque se expone precisamente a todo eso. ¿Sabes por qué el presidente sigue hoy vivo? Digamos, en términos políticos, no en términos de él. Porque hay la mitad del pueblo que lo defiende pero a pesar de de todos los excesos que tiene el presidente porque el presidente tiene más excesos que los presidentes del pasado. Sí, y mira, y todo el gobernante tiene derecho a querer tener incondicionales, ¿no? A final de cuentas vamos a ver, yo creo que esta discusión la podemos continuar al final del sexenio de Andrés Manuel porque vamos a ver este reclamo vamos a ver si le funcionó o no. ¿Por qué? Porque él, te repito, él quiso hacer incondicionales y no necesariamente los incondicionales te van a servir toda la vida incluyendo cuando termines tu mandato. Es el caso local, en el caso local pues quiere tener pura gente que le aplauda y que habla bonito y que diga las cosas bonitas de todo. Un gobierno tiene que haber equilibrio y quien ose hacer una crítica porque además hay de críticas a críticas, críticas constructivas son aquellas que llevan la opinión real del periodista aunque no sea, aunque no tenga la razón, aunque no tenga la verdad, pero que es su sentir real y otra la que lleva una tendencia a joder. Yo estoy de acuerdo con que, porque, repito, yo estoy de acuerdo que el gobernante, aquel que lo quiere joder, se lo joda, pero aquel que no se lo quiere joder, ¿por qué te lo jodes? La crítica es crítica y también tiene que ver autocrítica porque es la otra parte que no hay, no hay autocrítica, ¿no? Entonces, yo aquí lo que veo es que hay que gobernar para todos y no desnustar desde la sede presidencial. Mira lo que acaba de hacer el presidente, por ejemplo, ahora el reclamo que le hace al gobierno de Estados Unidos porque están investigando a los chapitos. ¿Por qué? Ah, no, 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 porque esto suponíamos y él se habla de Trump y de intervenciones a la política de Estados Unidos. Suponíamos que se hacía bajo el agua porque no lo veíamos como el diablo, ¿no? Pero sabemos que existe. Por eso, mira, vuelvo al punto, a ver, vamos a poner el tema de latinos, tema latinos, ¿cómo se gesta latinos? Por la oposición clara, directa, vertical y subjetiva o parcial contra el presidente. ¿Cierto o falso? Ah, pero que lo que hagan carezca de realidad o de verdad, que lo que hagan carezca de ética periodística, esa es otra cosa. ¿Pero esto es nuevo? No, no, no es nuevo, es lo que te estoy diciendo de hace rato. Sí. Pero, pero a ver, es que hoy te dicen latinos como si fuera algo nuevo. no, pero no lo digo por ti, lo digo en abierto. No, pero además, yo creo que lo que hace latinos es lo que han hecho siempre alguien. La jornada. Solamente que hoy por hoy el nacional. Los medios convencionales no tienen tanta fuerza como los medios digitales y la fortaleza. Porque los están atacando desde la silla. Y la fortaleza de latinos obviamente le pesó al presidente. ¿Que puede remediarlo? Ya no lo puede remediar. No, no lo puede remediar porque el latino no es un medio nacional. No, pero es un medio internacional prácticamente. Por eso no puede hacerlo nada. Si fuera un medio nacional lo acaba. Que quiere remediarlo y yo estoy seguro que ya no lo quiera remediar. Yo estoy seguro que él dijo ya no hay tiempo para hacer más. Con latinos o sin latinos yo lo que me voy a dedicar es a ver mi sucesión. Punto. A armar su salida. Así es. A blindar la salida. ¿Que le hizo mucho daño? Sí. Porque sin un latinos como otros medios pero valiendo latinos en particular sin latinos Andrés Manuel hubiera nadado de muertito. Pero además lo que sacó latinos es una... Si tú gobernante no ves las barbas de tu vecino cortar para poner las tuyas a remojar entonces no hay más que decir. Y vienen tiempos de fin. No hay más que decir. Vienen tiempos de fin. Ayer aprobó el Congreso la iniciativa de la gobernadora para el tema de seguridad en Quintana Roo esperemos que sea muy positivo. Esperemos que sea positivo y que cambie. Y yo no lo conozco ya pedí los documentos me los van a matar. Yo no lo conozco a fondo. Y que cambie porque... Pero la idea es esta la idea es... Pero lo poquito conozco es... Hay temas que considero un poco utópicos y aunque son... Es una muy buena propuesta. Es que el avance es integral tiene que ver con la nueva percepción salarial de los policías la capacitación que esto renunde en la seguridad pero tiene que ser rápido porque el destino se cae a pedazos. A Pati Peralta se le está cayendo el destino a pedazos. Los delitos de alto impacto son la verdad como nunca antes. Solamente yo conozco un escenario similar lo que ocurrió en Acapulco unas décadas atrás y Acapulco ya no se ha levantado. Claro. Y no queremos eso en Quintana Roo. Pero bueno hay confianza en la mercadotecnia política y en... en la... en la operación de votos. En eso. En el activismo. Bien, Ángel. Pórtate mal. Nos vemos hasta la próxima. Eso fue... Te invito. Un programa con Ángel Ramírez Yoatan Estrada desde Chetumal TV Cancún Channel Contrapunto Noticias para usted.